Ven, Betty, ven, ven, ven aquí, ya quedamos más cómodos, eso, ahí quedamos más cómodos mi querida Betty. Betty me encanta tenerte en mi programa. Gracias. De verdad que hacía rato quería tenerte aquí, conversar contigo y me contaras un poco de tu vida y milagros. Tienes aquí tu agüita, Betty. Betty, ¿tú eres Beatriz o Emperatriz? Pues, en mi casa me dicen Beatriz, pero Don Armando me dice Emperatriz. ¿De cariñoso? Sí, de cariño, no se ha podido aprender mi nombre. Entonces te dice así. Betty, pero cuéntame una cosa, ¿tú en tu casa tienes espejos? ¿Tú te ves en los espejos por las mañanas cuando sales al trabajo? Sí, en mi casa hay dos espejos. Hay uno en la entrada, que era de mi abuela, y hay otro en mi cuarto. Claro que Nicolás dice que son de adorno. Dice Nicolás. Ay, Nicolás. Betty, pero cuéntame una cosa. Con esta proliferación de niñas y modelos y cosas y reinas de belleza, ¿tú te sientes realmente fea? No, no, lo que pasa es que soy diferente a las feas. Mi belleza está muy oculta. Ah, está oculta. Betty, ¿a qué hombre feo admiras tú? A usted. Mentiras, mentiras. Feos, que admire a Pacheco, a Navarro Wolf, a Mokus, a Miguel Baroni, que es muy feo, el más feo de todos, pero es muy inteligente. Es muy inteligente, Miguelito. Betty, ¿tú eres de las que crees que las mujeres bonitas son brutísimas y las mujeres feas son las únicas inteligentes? No, no, realmente hay mujeres muy bonitas e inteligentes, como también hay feas y muy brutas. Exacto. ¿A qué mujer linda admiras tú? Admiro a las doctoras María Ema y Noemi, me parecen muy inteligentes y muy elegantes. Ellas se están vistiendo con la ropa de cómoda, yo las he visto allá. Ellas van a cómoda. Sí, estoy tratando de copiar el estilo de ellas, ¿no se da cuenta? Mira, y a propósito. Betty, ¿quién te escoge a ti la ropa? Mi mamá, mi mamá tiene muy buen gusto, ella tiene fama en el vecindario, ella asesora a las amigas en las fiestas de 15, en los grados. ¿Ah, sí? Betty, entre los chismes que me conseguí, me contaron, no sé si sea cierto, que hay una casa de modas que quiere asesorarte, que tú le sirvas de modelo. ¿Tú te prestarías a ser modelo de una casa de modas? Pues, si es la competencia de cómoda, sí. Hay que acabar con la competencia. ¡Ay, esta Betty es una belleza! Claro que no, no puedo ponerme ropa muy destapada porque mi papá se pone muy bravo. Betty, ¿pero no te gustaría en el fondo ser como Patricia? No, la verdad no, me parece muy estresante. ¿Pero por qué estresante? Porque Patricia es bonita y a las bonitas siempre se les espera que tengan novio, que se casen, que sean felices, que tengan plata. En cambio a las feas no nos espera nada. Entonces si nos casamos es una lotería. ¿Tú has tenido novio? Sí, pero preferiría no hablar de eso. Betty, mírame un momentito, mírame, Betty. ¿Nicolás? No, ya está igual a mi papá. No, Nicolás, es un muy buen amigo, pero no, nada más. ¿Seguro? Mírame. Sí, de verdad. ¿Seguro? En posgrado en finanzas, manejo mercado bursátil, bases de datos en general, en fin, ya perdí la cuenta. Pero mira, realmente lo que haces tú en Ecomoda ahorita son labores de secretaría general o secretaria general, ¿o qué? Sí, porque es muy difícil que a una fea le den un puesto de ejecutiva. ¿Por qué, Betty? Pero si tienes las capacidades, tienes el empuje, tú quieres triunfar y quieres demostrar todo lo que estudiaste, ponerlo en práctica, ¿y qué? Espero poder demostrar mis capacidades e ir ascendiendo poco a poco. Yo sé que lo voy a lograr. Yo creo que sí, Betty. ¿Estás tensa? No. ¿Quieres tomar agüita? Gracias. Betty, cuéntame una cosa. Te voy a pedir un gran favor. Nosotros en este programa, no sé si lo hayas visto, ¿lo ves en la casa de la avena ya, el programa? Claro, no, no lo perdemos. Bueno. Mi mamá le mandó muchos saludos. Gracias, Betty. Dile que yo le mando un beso grande a tu mamá. Claro que sí, yo le... Aquí nos ponemos mano al corazón. Ponte mano al corazón. Mano al corazón, eso. Mírame a los ojos. ¿A ti te gusta Armando, sí o no? Bueno, quieta ahí. No se me vayan ahí. Quietos ahí en primera base. No se me pongan acá. Porque la respuesta de Betty la va a saber toda Colombia. Vamos a saber si Betty le gusta a Armando, sí o no. No se me pongan acá. Muy bien, yo pienso, de verdad, Betty, que... Aquí hablando con Betty, que ella, con su sencillez y su timidez, pero vas a salir adelante, Betty. Créeme. Bueno, volvíamos de comerciales. Mano al corazón, como decimos aquí en el programa, que tú lo has visto. ¿Te gusta Armando, sí o no? No. No se le ocurre, no. Yo lo respeto muchísimo. No, y esa insinuación me puede costar el puesto porque bastante que lo he luchado. No es que doña Marcela está que me echa. ¿Será que te tiene tirria, Marcela? No creo que sea tirria, lo que pasa es que ella es amiga de Patricia. Claro que ella es una gran mujer, yo la respeto mucho y además se va a casar con don Armando. Se van a casar, ¿no? Sí, sí, cuidado con esas preguntas que me meten por él. Bueno, bueno. Betty, aquí entre nos, ¿a ti nunca te ha dado por alzarte la bata, como dicen? Porque, escúchame que yo mirándote ahí, yo ya pues alguna experiencia tengo, yo vislumbro ahí abajo que tú tienes una belleza. De pronto puedes cambiar un poco de look y tal, nunca te va por alzarte la bata. Pues si quiere que lo espante al público. Betty, Betty, ¿cómo es el hombre de tu vida? Pues el hombre de mi vida tiene que ser, no que sea súper atractivo, pues como, pero sí que sea inteligente, que tenga buen sentido del humor, que sea trabajador, como usted, doctor. Betty, ¿qué serías capaz de hacer tú, de verdad, por Armando? Todo, yo por don Armando hago todo porque me parece una gran persona, es un gran profesional, confío en él y se merece lo mejor del mundo. ¿Seguro? Ay, Betisita, ¿qué le heredaste tú a tu papá? La habilidad para los números. Es muy bueno tu papá también, ¿no? Sí, muy bueno. Y tú eres muy buena para eso, te encantan las cifras, los cuadros, todo eso, ¿no? Betty, ¿y a tu mamá qué le heredas? A mi mamá le heredé la feminidad, el amor por la familia, por el hogar y la resistencia para aguantarse a un hombre como mi papá. Porque debe ser soboncito, no, debe ser soboncito, bueno, pero volvamos a una cosa, volvamos a tu papá. Él vive, a mí me da como cierta cosa, vive muy orgulloso contigo, él muestra los diplomas cuando invita a los amigos a tomar trago y tal, él saca y muestra los diplomas, pobrecito, él vive muy orgulloso de ti, ¿o no? Claro, porque como nunca pudo mostrar los álbumes de fotos, tiene que mostrar los diplomas. Betty, cuéntanos un poco de tu fiesta de 15 años, tengo entendido hablando con tu mamá como que fue buenísima, ¿cómo fue eso? Sí, eso sí, para que mi papá botó la casa por la ventana, bailaron, fueron amigos, hasta la madrugada estuvieron, yo sí me fui a dormir temprano porque tenía que ir al colegio, yo nunca he faltado ni un día. Tan divina, entonces no rumbiaste como todo, te acostaste temprano. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en la comoda? Porque yo a veces pienso que te he sentido incómoda, ¿cómo te sientes en la comoda? Pues la verdad, yo me siento muy bien en Ecomoda, es una gran empresa, de gran prestigio, tengo muy buenas amigas allá, con las que vamos a almorzar todos los días, es gente muy querida y muy especial. ¿Y te sientes agradable y todo esto? Sí. Pues, Betisita, ven te voy a contar un cuento. Hablando de Ecomoda, me permití invitar también a una persona que trabaja contigo, que tú lo conoces y que creo que conoces muy bien. Él es un experto en moda y es hoy en día uno de los diseñadores más reconocidos que tiene el país. Te quiero contar. Tengo entendido, yo no sé mucho de moda, pero tengo entendido que es uno de los más reconocidos. Está con nosotros y quiere invitarlo a que estuviera contigo, al gran diseñador Hugo Lombardo. ¿Quién me dejó entrar este moco? Ay, no, 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 no. Esta entrevista me la iban a hacer a mí solo, usted me dijo, me habló. No, Hugo, sí, pero un momentico, pero es que vamos a hablar un momentico con Betis. ¿Quién me tengo que ir? No, no, no. Mi papá me está esperando. Vaya, vaya, vaya. Para donde don Gérmenes se llama el papá. No, Betisita. Mi papá y mi mamá me están esperando. No, no, Betis, 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 Betis. A ver, Hugo, Hugo. ¿Qué pasa? Yo me tengo que ir. Muchas gracias por la invitación. No, no, aguarde.